Hola a todos, en esta ocasión quería mostrarles obviamente un libro nuevo que me llegó apenas ayer y es este de aquí que se llama Polvo de Oro, es por José Carrera Soto, él es un pastor, por mucho tiempo fue evangelista antes de ser pastor y escribe pensamientos, meditaciones y cosas así, obviamente basados en la Biblia, otros son pensamientos para su propia familia, he estado leyendo algunos y son muy bonitos, son cortos, entonces pudiera sentarte y leer un pensamiento en uno o dos minutos, entonces este es su tercer libro, así que lo compré, en esta ocasión lo compré en pasta dura, porque tengo los otros dos en pasta blanda y también los tengo de forma digital y cuando llegué me emocioné mucho porque se me hizo muy muy bonito, no esperaba que se me hiciera tan bonito por ser blanco, a veces no me gustan tanto los libros blancos porque se pueden manchar fácilmente, pero se me hizo muy bonito, entonces se los quiero enseñar, esta es la parte de atrás, está disponible en pasta dura, pasta blanda y en formato digital también, se los voy a mostrar rápidamente, aquí está lo que es la descripción y el índice, como les digo son pensamientos y meditaciones que él escribe, algunos tienen versículos bíblicos o son inspirados obviamente por la biblia, pero para darles una mejor idea les voy a leer un poco de esto utilizando el libro digital que tengo yo aquí, mientras dejo eso ahí, voy a leerles la descripción también para que se den una idea, dice, descripción, muchos esperan oír la palabra de Dios, como espera la tierra por la lluvia y la noche por la luna, esta vez llega en forma del libro, polvo de oro enriquecerá tu vida, tus pensamientos, tu espíritu, ve pues pequeño libro y satisface la sed de Dios en todo el que acaricie tus páginas y recibirá en cambio el consejo divino, el cual ilumina el camino como una luciérnaga de la noche y como un sol en lo más lóbrego del acantilado de la vida que en ocasiones es abrumadora, ve pequeño libro, te envío yo en el nombre del resucitado, José Carrera Soto, y luego el primer pensamiento se llama a qué distancia y también se los voy a leer para que se den un poco más de idea de qué se trata ese libro por si están interesados y les gustaría conseguirlo, entonces el pensamiento se llama a qué distancia, en este pensamiento trataremos de pensar cómo acortar la distancia entre tú y Cristo para estar mano a mano con él, en Juan 10, 28 al 29, Jesús dice que nadie rebate de su mano a sus ovejas, porque nadie puede, porque la lana de la oveja no arde fácilmente, porque las ovejas están más cerca del pastor que del enemigo, porque el escudo de la fe apaga todo dardo, están rodeadas por las manos de Cristo, entonces por ejemplo ahí cuando hay citas ustedes pudieran buscarlos en su Biblia y analizar un poco más el pensamiento, entonces se puede hacer también como un devocional, pero siguiendo leyendo el pensamiento dice así, Pedro después estuvo abajo y Cristo estaba arriba, donde se le juzgaba en un segundo piso, pienso que aún no podemos subir muchos a él y la historia se vuelve a repetir, pues él sigue arriba y nosotros abajo, a Pedro solo le faltaban 20 o 30 pasos para estar al lado de Cristo, pero no quiso caminarlos, pues estaba a punto de negarle, estos pasos hermano son de escaleras arriba, un romano, el centurión adorador de diosesillos, estaba frente a Jesús, Marcos 5.39, él dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, algunas mujeres que en tiempo de popularidad de Cristo le seguían y le servían, ahora están lejos, Juan 23.26, Juan estuvo presente en la cruz cuando el grupo de mujeres se acerca, al estar presente le tocó el privilegio de que Jesús le encargara a su madre al ya morir él, no a Pedro, no a Santiago, sino a Juan, ¿por qué? porque estaba presente, en frente de la cruz, Juan 19.26-27. ¿A qué distancia de Cristo camina usted? Necesitamos algunos de nosotros que alguien nos meta como Juan metió a Pedro, Juan 18.15-16. A veces nos divide como a Pedro de Cristo, una puerta, una pared, una escalera, si es así, al entrar y no confesarle saldremos y lloraremos, Mateo 26.74-75. No estés lejos ya, no estés afuera, no estés con una pared en frente, no estés abajo y lejos de Cristo, acércate y acorta la distancia entre tú y él, cuando Luzbel pensó mal, no quiso acercarse a Dios para preguntarle, Adán no habló con Dios en sus problemas de tentación, Judas no se acercó a Cristo cuando le atraía el brillo de las monedas, tú y yo tenemos la oportunidad de estar más cerca de Cristo que nunca. Y bueno, ahí acaba ese pensamiento, espero les haya gustado y voy a dejar enlaces en la descripción por si les interesa este libro. A mí me encanta cómo escribe este pastor. Hasta la próxima.